el evangelio de hoy está tomado de san juan es aquel diálogo que tiene cristo con el apóstol pedro hermosamente nos enseña san agustín que así como pedro había negado tres veces a cristo cristo tres veces le pregunta si lo ama algo así como reparando la herida que la infidelidad o la debilidad habían causado en pedro hay algo que quiero destacar y que el espíritu santo nos ayude cristo le pregunta a pedro si lo ama pedro le responde que sí y cristo le replica a pedro que cuide el rebaño que cuide los corderos que cuide las ovejas que cuide el rebaño esto nos invita a reconocer la relación entre amar y cuidar pero es más profundo que esto porque amar y cuidar uno lo relaciona fácilmente cuando la persona que uno ama es la misma persona que uno cuida así por ejemplo una mamá pues ama a sus hijos y esa misma mamá cuida de ellos y se siente feliz de verlos sanos y fuertes pero es que lo lo interesante de este pasaje es que cristo le dice me amas tú a mí y luego le dice cuida al rebaño es decir el objeto del amor es distinto del objeto del cuidado y esta es una especie de ley que aparece en la vida espiritual porque la encontramos por ejemplo en las enseñanzas de santa catalina de siena le dice el padre celestial a catalina el amor que tú no me puedes dar a mí dáselo al prójimo te das cuenta es la misma idea Pedro le pregunta que cristo le pregunta a pedro me amas pedro dice si yo te amo a ti y cristo le dice si me amas a mí cuida a los míos ves la relación que hay entre el amor a dios y el amor al prójimo me amas a mí cuida a los míos hay varias maneras de entender este hermoso pensamiento una manera por ejemplo es esta mira la imagen de dios está en el prójimo de manera que tú que me amas entonces ya que me amas a mí ama a aquel que existe y vive a mi imagen y semejanza es decir al prójimo ama al prójimo en el que está mi imagen otro texto de la escritura también nos ayuda dice el que ama al que da al ser ama al que proviene de ese que da el ser algo así como que yo quiero a mis amigos y por eso quiero lo que mi amigo hace y por eso quiero a los hijos de mi amigo y por eso quiero los proyectos de mi amigo porque eso brota de él esas son expresiones muy ciertas sin embargo me parece que la más hermosa interpretación de esto es que cristo que asumió nuestra naturaleza cuando se encarnó de algún modo prolonga esa encarnación en cada uno de los necesitados es lo que nos enseña el mismo cristo en mateo 25 cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis es decir que la encarnación de cristo de algún modo se prolonga en los que sufren la encarnación de cristo de algún modo se prolonga en los pequeñitos cada uno de los necesitados es un recordatorio del gran necesitado que es cristo que tuvo que nacer en un pesebre que tuvo que huir a egipto que vivió oculto en nazaret que fue contado entre los pecadores junto al río jordán y que después murió de manera ignominiosa en la cruz ese cristo que escogió el último puesto ese cristo sigue escogiendo el último puesto su encarnación se prolonga en los pequeños en los marginados en los que sufren y por eso cuando él dice si me amas a mí cuida a estos está diciendo yo estoy en ellos yo estoy presente en ellos y por eso lo que tú hagas por ellos yo lo tomo como hecho por mí creo que el mensaje es claro que dios nuestro señor nos ayude a vivirlo en plenitud amén